Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio, haz tu examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, en esta noche, quiero ir a mi interior para encontrarte allí. Sé que te encuentras dentro de mí. Muchas veces quiero buscarte lejos. Pienso que estás en lo alto del cielo, y se me olvida que el lugar donde habitas es en mi corazón. Quiero entregarte mi reposo y pedirte que me cuides mientras duermo, para mañana estar en la mejor actitud para hacer las cosas bien. Te ofrezco mi cansancio, los latidos de mi corazón, mi respiración. Te ofrezco todos esos pensamientos que tengo en este momento. Gracias, porque sé que en este momento me estás escuchando, y todo lo que pido me lo vas a conceder con la misericordia de siempre. No quiero que nada ni nadie me quite la alegría. Que nadie me robe la capacidad de ser feliz con las pequeñas cosas. Que nadie me robe la capacidad de encontrar motivos para vivir siendo plenamente feliz. No quiero que las cosas superficiales me roben la capacidad de encontrarme contigo. Gracias por habitar en mí. Gracias por recordarme que me amas, y que estás dispuesto siempre a darlo todo por mí. Te alabo, porque me llenas de fuerza durante el descanso. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento, por dejarme llegar hasta ti. Gracias, mi Señor. Duermo con tu seguridad. Bendito seas por estar en lo más íntimo de mi existencia. Te alabo con cada latido de mi corazón. Señor, en esta noche quiero pedirte que me des la capacidad de saberte a mi lado. Quiero ser agradecido contigo, porque sé que sin ti no puedo alcanzar las soluciones. Quiero darte gracias porque eres luz para mí y los que están a mi lado. Te pido que ahora me ilumines para poder descansar en paz y estar preparado para mañana continuar el camino. Te pido por aquellas personas que quizás hoy se sienten solas, que no se saben amadas ni acompañadas por ti. Gracias, porque a pesar de mis pruebas, puedo sentirte a mi lado, acompañándome. Gracias, porque me das tu alegría en medio de todas las situaciones que vivo. Te alabo y te bendigo a esta hora, porque sé que me regalas tu fuerza, y me concedes un descanso tranquilo, y reparas mis fuerzas. Gracias, porque sé que escuchas mi oración. Porque sé que mañana será un día en el que podré sentirme valioso por el valor que Tú me das. Señor, te suplico que me llenes de paz y de serenidad, para así poder dormir con total comodidad. Te suplico toques mi corazón y lo sigas sanando de toda herida emocional que haya en Él, para que sí pueda yo amar con tranquilidad y disponibilidad. Confío plenamente en Ti. Estoy seguro que en este momento me estás sanando y dando una nueva oportunidad para seguir adelante. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección. Que te sintamos. Contigo sueño en nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor. Tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 142 Señor, escucha mi voz. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tus siervos, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, igual a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enseñame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de Tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.